Gerencia para Todos Que bueno, que bueno Esa es la facilidad que tiene TNORadio.com Lo pueden ver en los teléfonos En los smartphones, tablets Así que la próxima vez te esperamos aquí Víctor Por favor Sí, un poco engripado hoy Por eso te pedí que nos contactáramos esta vez por teléfono Mira Víctor Es muy importante Porque a través de las redes sociales Hay mucha inquietud En cuanto al desenvolvimiento De los negocios en Venezuela Y este programa Básicamente es para emprendedores Y a veces los emprendedores se desaniman Pero también hay que ser realistas En cuanto a cuál es la situación económica del país Y queremos La visión Digamos De esta semana Porque Semanalmente estamos conversando contigo Queremos seguir así semanalmente Actualizándonos ¿Cuál es tu visión Esta semana Del curso de los negocios En Venezuela La suerte De los emprendedores Vistas Las realidades económicas Del país Bueno mira Yo creo que Estamos en una inercia Que no es conveniente Es una inercia Que no favorece Precisamente El ánimo Emprendedor Y así como La gente Siente Y dice Que está muy angustiada Pues también El sector Empresarial Siente Y dice Que está Muy angustiado A mí me gustaría Que nosotros Hiciéramos Tuviéramos Una inercia conjunta De ver esto Como un cuadrado Una buena economía Es como una cancha Que está demarcada Y los demarcadores son Respeto por los derechos De propiedad Entonces la pregunta es En esta economía Se están respetando Los derechos de propiedad Como para generar confianza La segunda El segundo extremo De esta línea De demarcación De la cancha Es economía De mercado O mercado libre Entonces la pregunta es Bueno Hay libertades Suficientes Como para pensar Que el mercado Puede operar Sin interferencia La tercera Tiene que ver Con competitividad Y productividad Entonces uno se pregunta Bueno Hay suficiente Infraestructura Y hay plataforma De lanzamiento Como para pensar Que aquí hay Posibilidades En este momento De ser realmente Productivos Y competitivos Sin pensar En esa competitividad Puria De una moneda Tan devaluada Que a cualquiera Lo compran Por 80 dólares Y en cuarto lugar Si nosotros Tenemos un estado Que entre todos Podemos financiar O si El tamaño Del estado Que tenemos Simplemente 30.6 millones De venezolanos De los cuales Solo Poco menos De la mitad Están incorporados Al punto del trabajo Y de eso Solo la mitad Tiene un empleo De calidad Si podemos financiar Un estado Tan grande Y por lo tanto Tan oneroso Entonces yo creo Que esos cuadrantes Nos ayudan a entender Efectivamente Vimos momentos Muy difíciles Pero que por otra parte Resulta muy fácil De resolver Hay que respetar Los derechos De propiedad Hay que favorecer Una economía De mercado Hay que limitar El tamaño Del estado Y hay que hacer Todo lo posible Por reforzar O por mejorar O por reconstruir Las capacidades productivas Del país Que tiene que ver Con talento Que tiene que ver Con infraestructura Con electricidad Que tiene que ver Con acceso a la tecnología Con capacidad De innovación O sea Con todo ese caudal Con la mina Desde donde nosotros Podemos decir Bueno De aquí tomamos Factores productivos Y los transformamos En prosperidad Mira Nos parece Bien didáctica La forma En que tú Expones Lo que podría ser Una solución A los problemas Económicos Que vive Venezuela Y al mismo tiempo Pues nos damos cuenta Que es lo Racional Lo que se necesita Para resolver Los problemas De la economía En Venezuela Es decir No hay secretos Es algo Que Ha funcionado Hay cosas Que funcionan Y cosas Que no funcionan Hay modelos Que funcionaron En el mundo Y modelos Que no funcionaron Y la cámara De comercio Tiene 200 años O sea Tiene una inteligencia De negocios Es un tanque De pensamiento Lo suficientemente Nutritivo Como para Hacer Digamos Un aporte Y presentar Este tipo De soluciones ¿Cuál Crees tú Que podría ser El acelerador Para que Estas ideas Que tienen ustedes Puedan ser tomadas En cuenta Bueno Por supuesto Que como tú Lo dices Nosotros Temos muchísima Experiencia Y además Digamos Que las soluciones Que le hace falta Al país Son de sentido común Y De coraje moral Eso es lo que Decía Fonmises ¿No? Apostar De economía De mercado Requiere Sensatez Y coraje Bueno Porque es que El discurso Populista Es un discurso Que habla Tarda los corazones En las conciencias Porque la gente Puede llegar a creer Que hay un camino fácil Para acceder A la riqueza De la prosperidad Y no es así Los países Que son muy prósperos Son también países En donde se trabaja mucho Se piensa mucho Se debate mucho Y se impugna mucho Esas expectativas Que a veces Vienen del sector público De tomar los espacios Que son realmente Del sector privado En todo el resto Del mundo Se discute El monto De los impuestos Que hay que pagar Y para qué Se destina El dinero De los ciudadanos Y en el resto Del mundo También se dice Bueno Cómo hacemos Para apoyar a la empresa No tanto por la empresa Sino porque la empresa Produce empleo Y el empleo Produce justicia Y equidad En los países Entonces bueno Digamos que Yo creo que Que lo que hay que Hacer Es entre todos Buscar los caminos Que nos devuelvan Hacia la sensatez Y podamos discutir Y dialogar Cuáles son las medidas Que hay que tomar Porque no hay otras Para salir de luz Del momento En el que estamos Y Decidirnos A recorrer El camino Que debemos recorrer Para seguir adelante Y para conseguir De nuevo La pista De la prosperidad Bueno Nos encanta esa visión Porque ofrece Una solución Gracias Muchas gracias Al doctor Víctor Maldonado Director De la Cámara De Caracas Víctor Semanalmente Este vamos A ir examinando Vamos a ir Haciendo estatus De como se va Moviendo La economía Nacional Que está sujeta Además Estamos dentro De una economía Global Así que Vamos a revisar Todo eso Semanalmente Muchas gracias Víctor Dale Gracias a ti Bueno Muchísimas gracias A todas las personas Que han sintonizado Gerencia para todos El día de hoy Bueno Hemos tenido Un programa interesante Hemos hablado Hemos hablado Hoy de energía Con Héctor Perozo Conversamos De emprendimiento Con el economista Carlos Panza Conversamos Sobre las posibilidades De el Emprendimiento Más importante De todo ser humano La educación Conversamos Con la licenciada Marta García Quien es La representante De asuntos públicos Y educativos De la embajada De los Estados Unidos Y conversamos Con el doctor Víctor Maldonado Director ejecutivo De la cámara De comercio De Caracas Y como siempre decimos Este programa Ofrece una perspectiva Global Incluyente Para aplicar La gerencia En la vida De todos Y ser más felices Buenos días Buenas tardes Y buenas noches A todas las personas Que nos sintonizan En Venezuela y el mundo A través de la señal De tnoradio.com La diferencia En la web Con la dirección General del señor Rafael Casella En la ingeniería Del programa La licenciada Yorbeli Suárez Muchas gracias Que hizo Todas Todos Los mecanismos Posibles Para comunicarnos Con todos Nuestros invitados A nivel Nacional E internacional En el caso De Carlos Panza Y bueno Este programa Sigue en las redes Sociales Arroba gerencia Todos En twitter Arroba gerencia Para todos Nuestra cuenta De Instagram Que tengan un productivo Día Hasta mañana Inicio del espacio Publicitario Mulco Mulco En Caracas Son las 5 Próximas